No piense más, fue como magia, suavidad, el ururrar mi soledad, ya no me pude resistir, pero en verdad es que me cautivo, su forma de ser, si fue hechizo o no fue hechizo, eso que me importa ya, pues mis ojos son sus ojos y mi ser solo su ser, si fue hechizo o no fue hechizo, ya no me preocupo más, soy feliz entre sus brazos, eso es una realidad. Fue como magia, su suavidad, el ururrar mi soledad, ya no me pude resistir, pero en verdad es que me cautivo, su forma de ser, si fue hechizo o no fue hechizo, eso que me importa ya, pues mis ojos son sus ojos y mi ser solo su ser, si fue hechizo o no fue hechizo, ya no me preocupo más, soy feliz entre sus brazos, eso es una realidad. Si fue hechizo o no fue hechizo, ya no me preocupo más, soy feliz entre sus brazos, eso es una realidad. Si fue hechizo o no fue hechizo, ya no me preocupo más, soy feliz entre sus brazos, eso es una realidad. ¡Solidá! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡And I am the proud cousin! ¡Ahhh! 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 Gracias. Y ahora dices que te vas como si fuera tan normal, como si yo no te quisiera, como si a mí no me doliera. Y de repente, ¿por qué? Me dices que debo sentir, y decidiste terminar, y a mí me toca aceptar. Dime dónde quedan todos los momentos, dime qué hago con los besos, esos que nunca te vi. Dime dónde quedan las caricias, y toditas las promesas, que por tonta te creí. Tal vez no encontraste en mí lo que buscabas, o tal vez en otros brazos te ofrecieron más amor. En cualquiera de los casos, sé que ya pensaste en ti, pero ¿dónde quedo yo? Y de repente, ¿por qué sí? Me dices que debo sentir, y tú decidiste terminar, y a mí me toca aceptar. Dime dónde quedan todos los momentos, dime qué hago con los besos, esos que nunca te vi. Dime dónde quedan las caricias, y toditas las promesas, que por tonta te creí. Tal vez no encontraste en mí lo que buscabas, o tal vez en otros brazos, te ofrecieron más amor. En cualquiera de los casos, sé que ya pensaste en ti, pero ¿dónde quedo yo? Dime dónde quedan todos los momentos, dime qué hago con los besos, esos que nunca te di. Dime dónde quedan todos los momentos, y todas las promesas, que por tonta te creí. Tal vez no encontraste en mí lo que buscabas, o tal vez en otros brazos, te ofrecieron más amor. En cualquiera de los casos, sé que ya pensaste en ti, pero ¿dónde quedo yo? No. ¡Gracias!